Kim Jung Jung debería retirarse, los internautas odian a Kim Jung Jung, esto es lo que los coreanos opinan de las recientes promociones de Kim Jung Jung y de las noticias que surgieron hace unas semanas sobre los planes que el grupo SS501 volverán a reunirse para promocionar, pero que otras cosas han dicho los coreanos y que es lo que pidieron a Kim Jung Jung? Si tu eres fan de este grupo recordarás que hace un par de semanas se habló fuertemente de los planes que tienen los integrantes para reunirse nuevamente y promocionar juntos tal y como lo prometieron a sus fans cuando pararon sus promociones, recordemos que SS501 es uno de los grupos más emblemáticos del K-Pop y de los principales promotores de la música coreana durante la segunda generación de K-Pop, el grupo se ha mantenido inactivo durante más de 8 años y debido a problemas con su agencia, cada miembro decidió firmar con distintas compañías y desde entonces cada uno de ellos se ha dedicado a hacer crecer su carrera como solista. Pero durante las últimas semanas de 2017 e inicios de 2018, los integrantes disponibles del grupo han dado indicios de estar preparando su regreso, primero una reunión amistosa en Japón donde se planteaba la idea de lanzar música nueva y posteriormente las declaraciones de los miembros al confirmar que se está pensando retomar la carrera del grupo, una vez que el último miembro del grupo termine con su servicio militar. Pues aparentemente esta noticia no les agradó nada a los internautas coreanos que rápidamente dieron su opinión y tacharon al grupo de indecentes, inmorales, ambiciosos y mentirosos. El público coreano no se midió en atacarlos e incluso les pidieron no reunirse y desechar la idea ya que ni siquiera son un grupo popular dentro de Corea y que todos los fans que tenían en el país se han olvidado de ellos. Gran parte del enojo que tiene el público coreano con los integrantes es por los escándalos en los que han estado envueltos principalmente por los problemas que su líder enfrentó ante la corte coreana a pesar de haber sido declarado inocente de los cargos por los cuales se le acusaba. Pero la furia de los internautas coreanos no se quedó ahí porque creció cuando se enteraron que para los planes de reunión del grupo el integrante Kim Jung Jung había sido contemplado. Recordemos que Kim Jung Jung no posee una muy buena reputación dentro del público coreano debido al escándalo de agresión en el que ha estado envuelto desde 2015. Algunos de los comentarios de los internautas fueron los siguientes. Kim Jung Jung ya probó que es una persona que no tiene vergüenza con su demanda de paternidad, su imagen es demasiado mala para promover. Lo que están haciendo los miembros es tratar de aferrarse a la imagen de Kim Jung Jung para hacer dinero en el extranjero ya que ellos apenas y se notaban en el grupo a comparación del poder que tenía Kim Jung Jung. No arruinen su regreso y desechen a Kim Jung Jung, va a arruinar las promociones de su grupo. Esta idea parece más como si trataran de reunirse para promocionar en el extranjero y ya no en Corea. Después de todo son como una ave sin plumas, pueden recibir todo el odio de Corea pero mientras los fans del extranjero los apoyen, el grupo seguirá haciendo dinero a través de ellos. Es mejor depender de Kim Jung Jung que irse a la quiebra, aunque es extraño que ahora se quieran reunir ya que cuando Kim Jung Jung era popular siempre los rechazó para reunirse de nuevo. Aparentemente todo el enojo de los internautas radica en la integración de Kim Jung Jung a los planes de reunión. Pero eso no ha sido todo ya que recientemente el público atacó nuevamente a Kim Jung Jung. Recordemos que en días pasados la corte coreana determinó que el idol era inocente de todos los cargos y se encontraba a la espera de la sentencia que recibiría la señora Choi ante la demanda que el cantante interpuso en ella por difamación y estafa. Se anunció que el idol retomaría sus promociones iniciadas en julio de 2017 y se embarcaría nuevamente por su gira de conciertos en 17 ciudades de Japón y 3 más de Latinoamérica. Ante estos anuncios los internautas coreanos no se quedaron callados y expresaron su desaprobación al apoyo que le han dado los fans al idol e incluso llegaron a calificar a Japón de tener fans locas por apoyar a Kim. También dijeron que Japón es famoso por reciclar las estrellas desechadas de Corea haciendo referencia a otros cantantes como Kang Eun-soo que recibió el amor del público japonés mientras que en Corea era súper odiado. Lo cierto es que pese a las críticas y el odio de los internautas coreanos, Kim Jong-yeon es uno de los artistas más populares fuera de Corea y eso se ha visto reflejado en las altas ventas que obtuvo el cantante en el lanzamiento de su single Rewind que vendió la flamante cantidad de 50 mil copias en sus dos primeros días, mientras que los boletos para sus presentaciones tanto en Japón como en Latinoamérica se han agotado a solo un par de horas del anuncio. Por otro lado, SS501 se ha convertido en una leyenda dentro del K-Pop en el extranjero y pese a quien le pese es el regreso de un grupo de K-Pop que más gente espera en América y Japón. Y pues bueno chingus, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, esta noticia la tenía planeada desde la semana pasada, pero la verdad es que no había tenido tiempo de grabar, aquí abajo en los comentarios quiero que me dejen su opinión y quiero que me digan si es que ya están listos para el concierto de Kim Jong-yeon en México, Bolivia y Argentina porque ya está a la vuelta de la esquina. Recuerden compartir este video, suscribirse al canal si quieren seguir recibiendo más noticias de sus idols favoritos de K-Pop, les recuerdo que estoy haciendo un giveaway, un sorteo de dos paquetes de maquillaje coreano, aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link al video y seguramente por acá en la parte superior derecha, les va a aparecer para que vayan y lo vean y se enteren como pueden participar en este sorteo. También en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales y el link a mi segundo canal que es de Vlogs de Viajes, esta semana ya lo voy a poner al corriente y seguramente aquí en la pantalla les van a estar apareciendo recomendaciones de otros videos que he subido a este canal y los botones para que se suscriban a este y a mi canal de Vlogs de Viajes y pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video, bye bye.